Hola, yo soy Luciano Acuña, desde Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, presento Reset, que es un podcast radio y que inicie sobre finales de marzo, y quiero aprovechar estos minutos para agradecer a todos los que están confiando en Reset. Es una lista de 18 o 17 personas, porque estamos en la edición número 17, nombrarlos a todos es un poco loco en los minutos que van a correr por internet y que no van a dejar de oír el video. Entonces, básicamente, estoy enfocando este podcast en música electrónica, orgánica y en eventos, y todo lo que tiene que ver con los eventos tanto de Canarias como de todas partes. He hablado en estas entrevistas con DJs de Ibiza, con los cuales hemos conversado sobre la situación actual allí también, cuáles son las medidas a tomar. Entonces, nada, es invitarlos a que me cuenten cosas. Quiero hablar con DJs, no específicamente de música electrónica, pero bueno, sí con DJs que hayan estado en activo hasta el día en que ya se tuvo que dejar las cabinas y empezar a reinventarse. Que nos cuenten su confinamiento, sus ideas, sus proyectos y cómo van a encarar ahora toda esta nueva realidad que nos viene por delante. Sería muy interesante intercambiar ideas. Creo que vamos a aportar cosas a los que todavía no han encontrado bien su lugar y también vamos a refrescar ideas a los que ya tienen proyectado cosas para hacer. La idea es unificar. Esto es una producción justamente de Cowork DJ, que habla de un trabajo en común desde la cabina, con gente que se dedica a la música. Y ofrezco este espacio para ponerle voz a todas nuestras inquietudes. Así que si eres DJ, productor, promotor, empresario de eventos, puedes comunicarte. Hacemos una entrevista telefónica o participar en un guest DJ, como tú quieras. La idea es que te puedan oír y que puedas expresar lo que sientes y tus ganas de volver al trabajo lo antes posible. Bueno, espero que escuchen el podcast que está en Soundcloud y en Spotify. Y espero que dejen sus comentarios y que nos pongamos en contacto. Venga, hasta pronto.